Bienvenidos a Mujer Baila, a que la de un fuerte Las mujeres para que bailan solas, nos pidieron a las emisoras El que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la hora Las mujeres para que bailan solas, nos pidieron a las emisoras El que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la hora Si, ven, ven, dale pa'l mambo, que to' que encendido, aquí está todo el mundo perreando Si, ven, ven, dale pa'l mambo, que to' que encendido, aquí está todo el mundo perreando Esta vaina es pa' pedir, después pa' ponerte alante Ya llegó un legal que le llaman el suerte Una vaina bacana, le gusta a mi pan Báilalo hasta mañana, que los megas tienen su fama Esta vaina es pa' pedir, después pa' ponerte alante Ya llegó un legal que le llaman el suerte Una vaina bacana, le gusta a mi pan Báilalo hasta mañana, que los megas tienen su fama Las mujeres para que bailan solas, nos pidieron a las emisoras El que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la hora Las mujeres para que bailan solas, nos pidieron a las emisoras El que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la hora Si, ven, ven, dale pa'l mambo, que to' que encendido, aquí está todo el mundo perreando Si, ven, ven, dale pa'l mambo, que to' que encendido, aquí está todo el mundo perreando Déjate llevar Oh, 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 oh Hey, 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 hey Las mujeres para que bailan solas, nos pidieron a las emisoras El que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la hora Las mujeres para que bailan solas, nos pidieron a las emisoras El que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la hora Si, ven, ven, dale pa'l mambo, que to' que encendido, aquí está todo el mundo perreando Sí, ven, ven, dale pa'l mando, que te encendido a que estás tremendo, pelleando. Las mujeres que bailan solas, nos pidieron a las emisoras, el que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la hora. Las mujeres que bailan solas, nos pidieron a las emisoras, el que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la hora. Las mujeres que bailan solas, nos pidieron a las emisoras, las mujeres que bailan solas, nos pidieron a las emisoras, las mujeres que bailan solas, nos pidieron a las emisoras, ¡Vamos! 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 ¡Gracias!